Sí, como vos lo decís, estuvimos en el municipio de Ayer, bueno, estuvimos como más de 5 horas, en la cual decían que Fiesta no estaba, ya inclusive mi hijo estaba en La Plata, después comprobé que realmente no era así, y bueno, quedamos en una reunión para hoy, a las 10 de la mañana, que nos iba a recibir el cuerpo delegado de los barrios de Trujoy, y bueno, quedamos en eso, levantamos la movilización de ayer por ese motivo. ¿Y él finalmente los atendió hoy temprano? Mira, esto fue una burla, digamos, del propio intendente, en el sentido que citamos, digamos, nos citó a las 10 de la mañana, eran 11 y cuarto, y no nos atendió, decidimos el cuerpo delegado, irnos porque es una falta de respeto totalmente, donde nosotros fuimos por los reclamos legítimos de los barrios. 11 y cuarto, hasta ese momento, digamos, tenía otra reunión él, pero, digamos, nos levantamos y nos fuimos. Y ahora mañana tenemos una asamblea con los compañeros de los barrios y decidiremos qué vamos a hacer si la semana que viene hacemos una nueva movilización, pero ya esta vez con una campaña que dé la cara y que vaya a los barrios y le diga él personalmente a los vecinos, así como anduvo en su campaña para intendente, que se comprometió en arreglar la limpieza del arroyo, y todo eso, y hasta ahora no cumplió. ¿Qué barrios están siendo afectados por estos reclamos que no llegan? Son Santa Paula, Villa Nueva, Santa Orígida, Aras de Trujui, entonces, digamos, están afectados, más en estos momentos, digamos, con el tema de la luz, que estamos en pleno invierno, constantemente se está cortando, por eso, ayer habíamos hablado con Festa, nos dijo que, pedí que estuviera todo el gabinete para poder tener un diálogo, que hagamos con todo y que se comprometan y que lo hagan, si dicen, bueno, lo vamos a hacer, realmente lo hagan, si no lo hacen, bueno, que no lo hagan, pero que haya un compromiso de todo, juntamente con el intendente. Ellos, igualmente, entonces, nadie del gabinete y ni siquiera el intendente los atendió. No, ayer, digamos, estuvo el secretario de Seguridad ahí, donde también le dije que era una falta de respeto, digamos, como ellos saben perfectamente, el protocolo que ellos tienen, digamos, cuando hay una movilización, que los policías no tienen que estar armados, que lo se vean perfectamente, y me dicen, no, pero yo también, pero por algo están, ¿se entiende? Si vos sos secretario de Seguridad, no podías admitir eso. Y hoy, digamos, estuvo una parte del gabinete, pero nosotros queríamos hablar con Festa, si no, ayer podíamos hablar con el gabinete, pero queremos que la responsabilidad, digamos, como dijo en su momento en su campaña electoral, que él iba a estar y iba a estar a disposición de las organizaciones sociales, en las cuales no está tampoco cumpliendo. Entonces, mañana ustedes definen cuáles son las medidas de fuerza a adoptar ante la no respuesta. Exactamente. Lo que decida, digamos, la asamblea, se va a hacer. Si dice, bueno, vayamos a una movilización mayor, hablando, digamos, con los vecinos, que muchos no pudieron venir, estar ahí, bueno, y si es necesario, haríamos una campaña. Bien, entonces, reiteramos, ¿cuáles fueron los reclamos por los que ustedes acercaron al municipio? Los reclamos fueron la limpieza del arroyo, que hace, digamos, un año y medio, que se lo ponen a opinar, desde el momento que asumió, dijo que él, eso va a ser lo primordial que iba a ser la limpieza, hace dos meses tuve una marcha haciéndolo recordar, nos dijeron que ya al otro día empezaban. Al otro día sí fueron, fue un medio día, estuvieron medio día, hicieron una limpieza y nada más. Y de otro, son el tema, digamos, de las calles, tanto de Santa Brígida como Santa Paula, Villa Nueva, también del recorrido del colectivo El 21, de La Perlita, donde algunos de los choferes no hacen el recorrido completo como tienen que hacer, por las calles. Entonces, eran esos los primeros reclamos que venimos a hacer, que son urgentes para nosotros, la población, digamos, que estamos viviendo allá en Santa Brígida.